Salón para todos, queridos amigos, familia del reino, bendiciones para todos los padres que se conectan con nosotros todos los jueves a las dos de la tarde hora Ecuador por nuestro canal Mis Hijos Creciendo en Emuná. Quiero invitarles a que puedan apoyarnos compartiendo nuestro canal, activando la campanita para recibir las notificaciones, dándole me gusta a cada video y compartiendo cada transmisión, además de suscribirte. Queremos crecer y llegar al mayor número de papás y de niños posibles para bendecir a todas las familias que el padre nos permita llegar. Hoy estamos en nuestro espacio, Padres Creciendo en Emuná, y vamos a estar compartiendo brevemente una dirección que el Eterno nos entrega en su palabra a través de Efesios capítulo 6, versículo 4. Vamos a hablar acerca del trato que debemos tener nosotros con nuestros hijos y cosas que no debemos hacer. Miren lo que dice el Eterno en su palabra en Efesios 6, capítulo 6, versículo 4, dice Y los padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos con disciplina e instrucción del Señor. Es decir, no utilices tu mal carácter, tus herramientas, sino críalos con la disciplina y la instrucción del Señor. Una de las cosas que hace la Torá de nuestro Padre, la Biblia, la palabra del Padre Eterno, cuando la leemos y cuando nosotros se la enseñamos a nuestros hijos, es que esa palabra va haciendo en ellos un proceso de modificación de genética. A usted le parecerá un poco extraño esto, pero es real. ¿Y cómo sucede esto? De la siguiente manera, en el libro de Hebreos, el Padre Eterno nos dice que la palabra puede penetrar hasta los tuétanos. Penetra donde está el ADN y puede modificar esa genética que ellos heredaron de nosotros, de nuestros antepasados, que es corrupta. Ellos traen una herencia genética que no es buena. Es lo que llamamos esa antigua naturaleza, la naturaleza caída del hombre. Entonces, en su genética, donde está la información, lo que se convierte y lo que luego vamos a ver nosotros en el temperamento de ellos, eso viene ya heredado. Viene una genética que no es buena, así como viene una que sí es buena. ¿Cuál es la función que cumple la palabra del Padre Eterno? La Torah. Introduce a nuestros hijos en un proceso de modificación de esa genética, donde esa genética que viene corrompida, que no le obedece al Eterno, que viene con esa rebeldía y todo lo que no es bueno, va siendo modificado para activar la genética que es del Padre Eterno y que obedece a Dios, que le obedece al Padre Eterno. Entonces, aquí claramente en el libro de Efesios se nos dice que no los provoquemos a ira, que nosotros no tenemos que confrontarlos para que ellos se pongan enojados, sino que debemos usar la sabiduría y la instrucción que el Eterno nos da en su palabra. Por eso dice, no provoquen a ira a sus hijos, o sea, no hagan cosas que hagan que ellos vivan molestos, no le actives esa ira, ese mal carácter que tal vez pueda tener el niño. No provoquen esa ira a tus hijos, sino que dice, críenlos con la disciplina y la instrucción del Señor, la disciplina y la instrucción. Es decir, críalos con la palabra del Padre, pero no dejes de disciplinarlos, solo que no les pongas una disciplina según la sabiduría de los hombres, sino ponganle la disciplina según la palabra del Eterno. Ahora, hay momentos donde los hijos se rebelan, donde los hijos quieren hacer su voluntad y hay edades muy específicas donde esto se manifiesta. ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos orar, debemos permanecer firmes y hacerles saber que nosotros somos la autoridad por encima de ellos, que ellos tienen que sujetarse a los padres y que eso es lo que dice la Torá del Padre, que ellos tienen que sujetarse a sus papás, a su papá y a su mamá, y eso es parte de la honra a los padres, la subesión. Pero siempre es importante que nosotros hablemos la palabra del Padre, que nosotros le instruyamos a nuestros hijos con la palabra, porque nosotros podemos corregirlos y ellos pueden de pronto obedecer esa corrección, pero solo la instrucción, la palabra del Eterno puede modificar la genética. Es decir, tú puedes corregir a un hijo rebelde, tú puedes corregir a un hijo desobediente, tú puedes corregirlo y ellos se pueden sujetar tal vez, pero solo la instrucción, solo la palabra del Eterno puede ir modificando en ellos la genética. Entonces yo sé que a veces cuesta, a veces como que no te da el tiempo, o a veces estás cansado o a veces estás abrumado de tanto hablar y hablar y hablar y que el hijo no te obedezca, pero no te rindas, papá y mamá, no te rindas. Proclama la palabra del Eterno sobre ellos todos los días. Si quieres hacerlo también cuando están dormidos, proclama sobre ellos la palabra. Toma los diez mandamientos, por ejemplo, pon tu mano sobre sus cabezas. Proclámalo cuando estén dormidos, proclama esa palabra, no tendrás dioses ajenos delante del Eterno, no adorarán imágenes, no tomarán en vano el nombre del Eterno, guardarán Shabbat y celebrarán las festividades ordenadas por el Padre, honrarán a papá y a mamá, no matarán ni planificarán el mal contra su prójimo, no cometerán adulterio, no robarán, no levantarán falso testimonio contra su prójimo y no codiciarán nada de su prójimo. Son parte, te estoy dando un ejemplo de algunas de las cosas que tú puedes hacer, aun cuando ellos están durmiendo, la Torá, la palabra del Eterno proclamada sobre ellos, hace un efecto que va cambiando la genética. En algunos el proceso es más rápido, en otros el proceso es más lento, pero mi consejo para ti es no te rindas, no te rindas. No busques molestarte tú y que tu enojo haga que ellos se enojen también. No te rindas, síguelo haciendo porque más poderosa es la palabra del Eterno que la genética corrupta que le he dado en tus hijos y que las herramientas que tú puedes utilizar con tu propia sabiduría. Lo más poderoso es la palabra del Eterno. Por último, encuentro otro pasaje en el capítulo 3 de Colosenses, Colosenses, versículo 21, donde dice, Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Mira cómo los papás podemos hacer que nuestros hijos se desanimen, se desalienten. Y mira lo que dice aquí, que la palabra exasperéis a vuestros hijos, es decir, regañar como hábito y sin mayores razones. Es decir, no regañes, que ese no sea un hábito en tu vida, no regañes por todo si no es necesario. El Padre te dará la sabiduría de aplicar la disciplina y de ponerte más fuerte cuando es necesario, pero no permitas que los afanes de la vida, las distracciones, la tristeza, los problemas que tú tienes, tal vez las deudas, que las situaciones del hogar, si tienes conflictos en el matrimonio o en el trabajo, deudas, qué sé yo, no dejes que eso provoque que tú tengas un carácter de fatiga, de obstinación. Entonces, como que te descargas, te desahogas y todo lo que hacen tus hijos, de pronto que tú quieres corregirlos todo el tiempo y de forma agresiva. No, porque eso va a hacer que ellos se desalienten. Ellos necesitan saber que papá y mamá creen en ellos, que confían en ellos, que son niños buenos. Tú les puedes decir a tus hijos, yo sé que eres un buen niño, yo sé que eres una niña buena. Esto que estás haciendo no es bueno, pero tú por dentro eres una buena niña, eres un buen niño y yo sé que tú vas a hacer lo que el Padre Eterno dijo que tú vas a hacer. Háblale palabras de aliento. No es que tú te vas a dejar montar de tus hijos que ellos van a hacer lo que quieran contigo. No es eso a lo que yo me refiero, no. Háblales palabras de aliento, que ellos puedan saber que si ellos fallan, aunque fallen y pase lo que pase, así como nosotros sabemos que nuestro Padre Eterno nos ama por encima de lo que sea, hagamos lo que hagamos, su amor, su compasión, su misericordia está con nosotros. Así nuestros hijos deben tener ese reflejo de la paternidad de Adonai a través de nosotros. Es decir, ellos deben saber que pase lo que pase, fallen en lo que fallen, el amor de sus padres es incondicional y vamos a estar ahí para levantarlos cuando lo necesiten, para ayudarlos, para apoyarlos, para impulsarlos, no para condenarlos, para... Hay papás que son sumamente exigentes y ven a los hijos todos los días como con un traje blanco, esperando a ver qué mosquito negro azul se les para para tratar de juzgar. No te conviertas en el verdugo de tus hijos. Porque el poder del amor es más fuerte que la disciplina injusta de los hombres, que el que tú quieres regañar con tu propia fuerza y para que tus hijos sean lo que tú quieres que sean. Entonces, ellos deben saber que aunque tienen padres que los disciplinan, esos padres van a estar ahí para ellos siempre y que los van a amar de una forma incondicional. Así que quiero terminar este tiempo orando porque a veces hay papás que no saben y que el Eterno nos entrega tantas herramientas en su palabra para nosotros criar a nuestros hijos. Y quiero orar en esta hora por aquellas mamás que se sienten cansadas, por aquellas mamás que tal vez tienen conflictos en el hogar y quieren, de verdad, dicen, yo quiero ser lo que no tuve yo. Muchas mamás a veces dicen, yo quiero ser la mamá que yo nunca tuve, yo quiero ser el modelo de mamá que no tuve. Entonces, no cometas los mismos errores que cometieron contigo. Este es un tiempo de nuevos comienzos. Si tú has cometido esos errores con tus hijos, este es un tiempo de que reflexiones, busca un tiempo para abrazarlos, míralos a los ojos y diles, yo sé que el Padre Eterno tiene un propósito contigo, yo voy a ayudarte en este caminar, te amo mucho, estoy aquí, te amo hijo, y sé que vas a cambiar en esta área, creo que vas a corregir en esta, cuando yo te discipline es por amor, porque quiero que seas un hombre de bien y no de mal, quiero que seas una mujer de bien y no de mal, y por eso te estoy corrigiendo. Cuando tú tengas que corregir, que utilizar la disciplina, decir, no vas a ver televisión, no vas a hacer esto, porque tú fallaste en esto, hiciste esto grave, y ahora tú vas a tener esta disciplina correctiva, ¿ok? Sé firme en la disciplina, pero que siempre sepan que tú vas a estar ahí para amarlos incondicionalmente, completamente, ¿ok? Padre, en el nombre de Yeshua, quiero orar por esas mamás que están conectadas, las mamás que van a ver esta enseñanza en diferido, por los papás, y pedirte Señor, que una revelación de tu paternidad venga sobre ellos, quiero pedirte que tu shalom venga sobre sus hogares, que tu paz, tu confianza venga sobre ellos, que tu amor venga para destruir todo aquello que no es tuyo, Padre, yo quiero pedirte por cada hogar, por cada familia, para que los niños puedan experimentar la manifestación de tu paternidad a través de sus papás y de sus mamás, Señor, llena a cada padre, a cada madre, levante sus manos ahí donde están, y en el nombre de Yeshua, proclamo que son llenos del espíritu de Jehová sobre sus vidas, que Adonai les llena, les llena, les llena, que como aguas de frescura vienen sobre nosotros, vienen sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, y todo cansancio en esta hora se va, levanta tus manos y proclama que todo cansancio se va en el nombre de Yeshua, y que en este tiempo ya hay una llenura del espíritu de Adonai sobre ti, en el nombre de Yeshua, amén, 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 siempre es un buen tiempo para un nuevo comienzo, salón para todos, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este video, activa las notificaciones, dándole clic a la campanita, y comparte este video, para que otros padres puedan ser bendecidos también, amén, comienzo, especially, son ad Geb �ürza, sin igual, así que,